Venga, vamos allá, con energía. ¿Qué pasa, homifelas? Bienvenidos una vez más a mi canal. He venido a hablaros de Chris Bamsted, sus tatuajes, quién es para los que no lo conozcáis, por qué hago un vídeo sobre él y mil cosas. Porque ayer fue el Mr. Olimpia, ha ganado por cuarta vez consecutiva. Hoy me he despertado, lo primero que he visto al hacer así en el teléfono móvil, así una foto de Sibam, creo que estaba así, a ver cómo estaba. Así. Y ya ponía cuatro. Primero. Número uno. Como hombre. Grande Jamfri. Vamos con la intro y os explico un poco qué tatuajes tiene, quién es y por qué está tan mamado. ¿Es natural, Chris Bamsted? Si tengo los dientes amarillos es porque es por la mañana. Bueno, por la mañana, son casi las 12 del mediodía y me estoy bebiendo un café. O quizás porque esta maravillosa camiseta de manga larga que pone homifelas me refleja. Están guapísimas, este es un prototipo, ¿vale? Tiene los logos en el lateral, la espada finísima para combatir a todos los amantes del Transpolka y a todos los que se hagan realismo. Cabrones, morid. ¿Por qué por qué iría tanto a esta silla? Bien, queréis una de estas. Acabo de sacar una nueva colección de merch que está espectacular y de verdad que os lo digo de corazón. Llevo varios meses trabajando en ella, he tenido un mogollón de problemas para sacarla porque he tenido una época muy convulsa en mi vida. Os dejo por aquí el vídeo donde os explico qué me ha pasado y qué ocurre y cuál ha sido el cambio en mi vida. Igualmente lo hemos conseguido, he conseguido sacar una colección. Hay cinco prendas nuevas y una de ellas es esta, que además tiene una... Bueno, os enseño la parte de atrás. Ah, perdón, esa no. Así. No sé si la veis o no. Bueno, pone Homey Fellas, SIGS91. Fato un apóstrofe en este porque es un prototipo y tenemos que mejorar una serie de cosas pero vamos que 100% os la recomiendo. Tenemos una sudadera negra con el logo invertido. Además no invertido así, en plan cuter, sino que hemos hecho una plancha nueva para invertirlo en el eje vertical. En fin. Tienda.Renetatata.com Y tenéis el link en la descripción. Echadlo un ojo. Enviamos a Latinoamérica, enviamos a todo el mundo. No hay ningún problema, sencillamente es pre-order. Entonces tardará una semanita y pico en salir. Pero vamos, que lo tendréis en breves en casa y ya hay gente que pidió anteriormente. La última vez que sacamos merch enviamos cientos de pedidos. O sea que, si os apetece apoyar el canal, si os apetece llevar un buen piquetón, Homey Fellas, que mirad cómo queda, ¿eh? Vale que soy yo. Pero tampoco soy Chris Bamstead, que es de quien vamos a hablar. Bien, vamos a hablar de Chris Bamstead. Ayer subí como... Estábamos viendo un Mister Olimpia, Don Solomillón y yo. A ver, según... Dios, ahí está. Madre de Dios. Mira, mira, mira cómo camina. Lo sabe, el hijo de puta lo sabe. Soy ese. Guadio. Dios, ya ganó. No tiene rival, lo siento muchísimo. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ya ganó. ¡Jajaja! Madre de Dios. ¡De Eva! ¡Jajaja! De mi puta padre. Y evidentemente no llegamos a la final porque era a las 4 de la mañana, pero vimos el posado individual de Chris Bamstead cuando salió ahí. Y fue como, Dios. De hecho, en la historia digo, soy ese, ¿no? Porque es que literalmente me gustaría ser ese y no lo soy. Tampoco me gustaría ser ese. No me gustaría tampoco ser canadiense y culturista. Pero ya me entendéis. Los pibardos, ¿entendéis, no? Es como... Es que decir, soy ese cuando me veis a mí. Tampoco necesariamente os apetece ser yo, sino que os gustaría tener o adoptar ciertos comportamientos o habilidades o estéticas que yo manejo. Por a mí me pasa lo mismo con Chris Bamstead. Pero bueno, que uno me comentó en el TikTok, me pone. Dice, Tony, 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 te envío un beso, de verdad. Todos hemos estado en un momento en el que no sabíamos ciertas cosas. Está muy bien que pregunte. ¿Todo ese resultado y proceso se puede llegar naturalmente? Si es así, ¿cuánto tiempo me demoraría para lograrlo? Saludos, René desde Argentina. Joder, no es optimista, Tony casi. Que dice, oye, ¿cuánto tiempo se puede lograr naturalmente lo del Chris Bamstead ese? Y en caso de que sea así, ¿cuánto me llevaría más o menos? Evidentemente no. Para los que no lo sepáis, Chris Bamstead... Chris Bamstead come gominolas y se mete jarabes mágicos, ¿vale? Para conseguir ese físico. Igualmente, trabaja como un cerdo, tiene una genética privilegiada. Literalmente un semidios a nivel físico y entrena duro, come lo que tiene que comer y además de eso, pues se toma las gominolas del infierno. Pero no vamos a hablar de ese tema ahora, es simplemente para aclararlo. ¿Qué tatuajes tiene Chris Bamstead? Y porque estoy hablando de él hoy, aquí, en este, nuestro canal, René ZZ, homifelas, suscríbete. No lo dudes. Si eres alguien que no me conocía, suscríbete. Tengo vídeos sobre tatuajes y podrás aprender cosas sobre tatuajes que no son muy compatibles con el culturismo. De eso voy a hablar ahora mismo también. Pero bueno, Chris Bamstead. Chris Bamstead. Joder. Si, Bam. C, bomba. Es un pibe que en algún momento descubrí hace dos años o así. A mí siempre me ha molado lo de entrenar y tal. Y desde el momento en el que lo vi, dije, pero este tío, ¿por qué es tan guapo, tan alto, tan fuerte, tan majo, tan educado y tan carismático y tiene unas proporciones tan finas? No lo entendí. Es sencillamente como una especie de Capitán América. O sea, es, bueno, Capitán Canadá en este caso. Hasta la barba la tiene perfecta. Mirad mi barba, por ejemplo. Es en plan esa barba. La barba, la suya, sin embargo, estúpida, perfecta. Eso es un guerrero. Eso es. Literalmente parece que sus padres no se echaron el polvo de su vida para engendrar a semejante portento de la humanidad. Pero, pero nada, es un pibe que estéticamente es brutal, ¿vale? He dicho ya que ganó ayer Mister Olimpia y que este vídeo lo estoy grabando hoy un domingo a las 12 del mediodía, pero lo sacaré probablemente mañana lunes o incluso el martes porque mañana lunes tengo un vídeo, que es uno de los vídeos más importantes de mi canal, entonces no puedo sacar estos dos a la vez. Si este vídeo lo saco después, echadle un ojo a este vídeo, ¿vale? Porque en este vídeo salgo a la calle a entrevistar a gente en mi ciudad natal para preguntarles qué tatuajes tienen y qué les pasa con su vida y por qué han tomado esas decisiones tan asquerosas y les insulto y pura vejación. No es broma, hay muy buen rollo en ese vídeo, echadle un ojo. Entonces este lo sacaré al día siguiente. Espero. Chris Bamstead tiene dos tatuajes, ¿vale? Aparte de ser guapo, alto, increíblemente esbelto y ser el cuarto, por cuarta vez consecutiva campeón de Mister Olimpia. El pibe tiene dos tatuajes, ¿vale? Me voy a poner así de lado para que quede más pro y los coloco ahí, los tatuajes. Aquí, los voy a colocar. Lo primero tiene una... como unos números romanos en la zona clavicular, ¿vale? No sé qué significan, no me lo preguntéis, no tengo ni idea. Lo he mirado por internet, no lo he encontrado, pero bueno, da igual, será una fecha que simboliza algo para él, la contraseña de la cuenta de Binance o el número de fax. Perdón. Pero bueno, es un tatuaje no muy invasivo, que para su carrera como culturista la verdad le va bastante bien porque no sacrifica ninguna inserción muscular, ni ninguna zona comprometida, no compromete nada, está bien. Sin embargo, el segundo ya es como mucho más vasto y es un tatuaje del que podemos hablar aquí y os voy a decir lo que opino de este tatuaje porque sinceramente opino que es una mierda. Nah, a ver, no es que sea una mierda, pero es el mítico tatuaje, es un tigre en el antebrazo, no sé que antebrazo lo tiene, creo que en el derecho. Tiene todo el antebrazo cubierto con un tigre hecho en estilo realismo, estilo realista, digamos, en grises, es decir, blanco y negro, y los ojos del tigre son azules. Esto ya lo hemos visto antes. Y voy a hacer un inciso aquí para explicaros por qué tanta gente del gimnasio, por qué tanta gente, los más macoys, los más fuertes como yo, no se me ve porque llevo el mejor merchandise del mundo que podéis comprar en tienda.renestetazeta.com, link en la descripción. ¿Por qué todas esas personas llevan tatuajes tan estereotípicos? Todo el mundo los lleva, al fin y al cabo, pero bueno, a la gente del fútbol, el culturismo y este tipo de deportes, les gusta mucho llevar imágenes tipo leones, tigres, gorilas, animales salvajes que hacen... ¿Sabéis? Como les mola mucho eso. ¿Por qué? Porque todos nosotros en algún momento de nuestra infancia nos ha molado eso. No a todos, pero quién no ha conocido al mítico niño, quién no ha sido el mítico niño de papá, soy un león, papá, soy un lobo, yo hasta incluso era el pibardo más tranquilo del mundo. A mí me gustaba dibujar y estar tranquilo y contar chistes, o sea, como ahora más o menos. Y de vez en cuando me daban esas pedradas de soy un lobo, soy una criatura de laverno, soy un salvaje. Es un poco la llamada de la naturaleza, la bestia interna que cada hombre tiene en su interior contiene. ¿Qué pasa? Que hay gente que cuando llega a su adultez esa parte sigue siendo muy fuerte. Hay gente con la testosterona muy alta, tanto si la tienen de manera natural o se inducen o digamos se meten un poco más de testosterona de la que tienen de manera exógena. Es gente que es muy vigorosa, es muy masculina en ese sentido y tienen como esa... Al final para dedicarte a algo que consiste en levantar hierros todos los días, pushear los límites, comer lo que no tienes que comer, o sea, lo que no te apetece comer. Tienes que ser un animal en el fondo, tienes que tener esa parte tan primitiva de tu persona muy latente, ¿sabes? Hay gente que tira más hacia el lado artístico, pibes que se tranquilizan más y se dedican, pues yo qué sé, a otras cosas, ¿no? Tienen como una sensibilidad, se dedican a arreglar cosas pequeñas o a dibujar o a no sé qué o a escribir poesía. Estoy poniendo ejemplos extremos, ¿no? Luego hay mil entremedios, yo andaría por ahí por el medio también. Pero esas otras personas jamás se van a tatuar un león en realismo porque ni siquiera lo sienten, no se sienten como un león ni como un tigre. Pero peña que se dedica todos los días en el gimnasio a levantar hierros, a coger esto, a moverlo, a levantarlo, a no sé qué, a comer muchísima carne. A ir a un escenario y de repente ahí y medirse delante de otros pibes que están también mamadísimos, son mega salvajes. Hay mucha testosterona, muchos instintos primarios, mucha tal y mucha idea de ser el rey, ¿no? De ser alguien que domina, alguien que tal. Pues de ahí viene todo la tendencia esta de la peña que está fuerte a tatuarse animales salvajes. Pero bueno, me sigue pareciendo un cliché, me sigue pareciendo un tatuaje que aborrece. Pero bueno, a Chris Bamstead no le queda mal, sinceramente le queda bastante bien. Es más, se lo ha puesto en una zona poco comprometedora porque al final el culturismo consiste un poco en llevar al milímetro la definición y el volumen muscular, ¿no? Es decir, ahí en el culturismo lo que cuenta es que tú estés con ciertas formas, contengas ciertas formas y ciertas definiciones musculares, ciertas inserciones y que todo va a mirar el hombro como tal, mira con la inserción del hombro con el bíceps, no sé qué, piquipi, mira los lats como tal, como cual, como el basto de la... No sé qué. Entonces tú, cuanto más te manches eso, peor va a ser. Es decir, tú lo que no puedes hacer es dedicarte a esculpir tu cuerpo al milímetro para competir. Hablo de gente que compite. Si no vas a competir, da igual. Tatúate, ponte fuerte, da igual, se te ven un poco menos los músculos y las inserciones y no sé qué, sigues estando mamadísimo y aún encima estás tatuado, which is nice por dos, o sea, al final es mucho mejor para mi gusto. Eres más alfa aún. ¿Qué pasa? Que si te dedicas a sencillamente ponerte en tanga delante de no sé cuántos jueces para que miren exactamente el volumen de todos tus músculos y cómo se compenetran entre sí, cómo se entrelazan y hasta qué punto una cosa falla o otra tal, si te pones dibujos todo por encima, aunque sean cuatro tatuajes, va a distraer mucho lo que digo siempre, los tatuajes distraen. ¿Quieres que la gente se distraiga al verte? Tatúate. ¿Quieres que no? No te tatúes o tatúate zonas muy concretas. Entonces al final mucha gente de vosotros, mucha gente que ve mi canal, os mola hacer ejercicio, os mola el culturismo, os mola el power, os mola el crossfit, os molan ejercicios que al final pues te acabas poniendo ejercicios, deportes en los que te acabas poniendo tocho. O la intención es ponerse un poco tocho o el resultado es ponerte un poco tocho. Entonces me decís, René, me recomiendas tatuarme porque me interesaría no perder la definición, me interesaría que los tatuajes no tapasen el trabajo y tal. ¿Pueda afectar? Efectivamente puede afectar. ¿A un nivel del día a día de querer estar mamado, lucir bien, estar tatuado? No, tampoco. Al final los tatuajes no es que borren por completo el trabajo que tú hayas hecho. Pero si te quieres dedicar profesionalmente tienes que tener mucho cuidado a hacerte tatuajes muy concretos como el de Chris Bamsted en el antebrazo. Porque ahí, por ejemplo, el antebrazo, que yo sepa, no es una zona como muy mítica del culturismo que los jueces digan, ¡buah! Mira el antebrazo, lo tiene poco trabajado, este no va a ganar hoy. Te dicen, pero mira, si tiene una espalda increíble, el abdomen perfecto, mira esas inserciones, qué buena estética, qué tal. Y uno dice, ya, pero esos antebrazos... Supongo que tendrán importancia, pero no es una zona como la zona del cuádriceps, la zona del abdomen... Claro, yo con mi catedral invertida en todo el abdomen, por muy fuerte y definido que me llegase a poner, eso iba a ser un Cristo que flipas, porque literalmente tengo una catedral invertida, negra, con el ombligo negro tatuado así. Entonces, claro, ahí no hay manera de ver las cosas, como realmente, tío, ¿qué haces? Pero evidentemente yo no me quiero dedicar al culturismo. Mira que hay polvo en esta habitación, no para mover cajas todo el rato. Entonces, eso, tenéis que ver vosotros los que os dediquéis a esto hasta qué punto os compensa tatuaros o no. Por ejemplo, otro culturista que me mola mucho, que es Nick Walker, que sería el más vasto, tiene un tatuaje y también lo tiene en el antebrazo y pone Family. Ah, ok, se lo podría haber ahorrado. Pero para él Family igual significa mucho. Y yo no le voy a decir nada porque me estrangula, tiene unas manos hormonadas, unos dedos que parecen morcillas, que te pilla así como con tres, en plan Black Allin, así de la nuez de la ranca. Menudo bichardo el Nick Walker. Todos estos, por cierto, un dato curioso, tienen entre 26 y 27 años. Lo digo para los que no lo sepáis porque a mí me llama mucho la atención. Parece que tienen todos 35 o 38 y parecen hombres ya como curtidos y hombres como adultos, ¿no? Si a Iván le pones una camisa y unos pantalones de traje, lo repeinas y el barbuco y parece que tiene 38 años, que es un pibe de 38 años espectacular, tiene 27, si no me equivoco. Ni Walker igual, ¿sabes? O sea, es una locura. Y eso es por las hormonitas que al final lo que hacen es que tus procesos biológicos vayan, o sea, tienes el procesador del PC ahí todo el día. Y nada, creo que ya os he hablado de los tatuajes, del culturismo, de lo que mola Chris Bamstead, de lo que me gustan, de lo estéticamente potente que me parece. Ah, me gustaría que me dijisteis en los comentarios porque he visto como una tendencia creciente a respetar el culturismo por parte de personas que no lo consumen. Es decir, hace unos años tú le decías a cualquier tía o a cualquier tío que no le guste el culturismo, que no sepa de qué va o que entiende que el culturismo es gente como muy musculosa y rayada de la cabeza. Si os preguntabas, oye, ¿qué te parece este culturista? Te dirían, ah, qué asco, directamente, ¿no? Súper peyorativa y asco. Qué asco, ah, qué basura. Aún ayer me escribió un virgo, así por privado de Instagram. Me respondió a ustedes y me puso, qué asco. Pues tendréis que haberlo visto a él, madre mía. Es que hay que tener cojones, la verdad. Pero bueno, en fin. Pero a día de hoy estoy viendo que hay mogollón de pibardas y mogollón de pibardos que ni siquiera son culturistas, ni siquiera están fuertes, no les interesa eso. Pero ven a Sivan y dicen, joder, mi padre. Entonces nada, decidme en los comentarios qué opináis, cuál es vuestro culturista favorito, qué opináis de la rivalidad entre Chris Bamsted y Ramondino, para los que hayáis visto el Olimpia. Ramondino es como su rival principal, pero bueno, es un pibe que no está a la altura de Sivan, pero está a una altura enorme, o sea, tiene unos antebrazos. Ese sí, si tuviese que tatuar el antebrazo, tardaría en terminarse los siete sesiones, porque vaya antebrazos, macho, parece el Popeye. Espectacular Ramondino también. Igualmente, metedle like, suscribíos al canal, decidme qué os parece todo esto, qué opináis de Chris Bamsted, si os gusta tatuaros, pero poneros fuertes, cómo lo combináis, cuál es vuestra idea, que decidme cualquier feedback sobre el tema y compartidlo con vuestros colegas, ¿vale? Que les guste el futurismo. Y si eres nuevo en este canal, porque te gusta Chris Bamsted, pero no tenías ni idea de que yo existía, gracias por estar aquí y nos vemos. Seguidme en Instagram y instagram.com barra René ZZ y nada, literalmente soy ese. Y compra mi merch. ¡Suscríbete al canal!